Y dame una oportunidad Sé muy bien lo que te hablaron de mí Y eso no es verdad Sé que lastimaron tu corazón Y no quieres confiar Ven que quiero sanarte Un nuevo corazón entregarte Y dame una oportunidad Porque ves que no te miento Que yo pongo gozo por lamento Que ves que yo existo Que no cambio, sigo siendo en mis vidas Y dame una oportunidad Que ves que no son juegos Que mi amor es puro y sincero Que no soy lo que tú piensas Yo quiero darte vida y vida eterna Quiero de nuevo estar en tu vida Ganar tus heridas Y que yo sea tu protección No olvidemos lo pasado Quiero tenerte a mi lado Que me dejes poder entrar a tu corazón Quiero de nuevo tener Toda tu atención Deseo otra vez Sé de tu vida la razón Conmigo nada te falta Y no importan tus fallas De seguro te perdonaré Y aunque tienes mil defectos No busco a nadie perfecto Prometo por siempre que yo quemaré Conmigo nada te falta Y no importan tus fallas De seguro te perdonaré Y aunque tienes mil defectos No busco a nadie perfecto Prometo por siempre que yo quemaré Que ves que no te miento Que yo pongo gozo por lamento Que ves que yo existo Que no cambio Sigo siendo mis vidas Una oportunidad Que ves que no son juegos Que mi amor es puro y sincero Que no soy lo que tú piensas Yo quiero darte vida y vida eterna Yo ofrezco lo mejor de mí No podrás resistir Anda ven dime que sí No habrá nada que te aleje de mí Estaremos hasta el fin Amor eterno tengo pa' ti Quiero siempre estar a tu lado No importa si hay días nublados Prometo hacerlos soñados Cuando tu cielo se torne gris Verás que junto a mí Todo será como has soñado Te aseguro que aquí estaré Yo no te dejaré Como un tesoro te cuidaré Llenaré tu vida de felicidad Anda ven dame una oportunidad Quiero de nuevo tener Toda tu atención Deseo otra vez ser De tu vida la razón Sé muy bien lo que te hablaron de mí Y eso no es verdad Sé que lastimaron tu corazón Y no quieres confiar Ven que quiero sanarte Un nuevo corazón entregarte Y dame una oportunidad Pa' que veas que no te miento Que yo pongo gozo por lamento Pa' que veas que yo existo Que no cambio, sigo siendo el mismo Y dame una oportunidad Pa' que veas que no son juegos Sé mi amor es puro y sincero Que no soy lo que tú piensas Yo quiero darte vida y vida eterna Ya, ya, ya díelo Esto en mente le hace reír Dice lo que Endry El especialista El Amor Studio Triton J.M. Bendiciendo de forma diferente